Hola que tal chicos como estan? Bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos de vuelta aquí a un nuevo videito En el cual en el dia de hoy les traigo un nuevo bug de XP dentro de Fortnite El cual verdaderamente esta rotisimo y esta muy bueno para que subamos varios niveles de XP dentro de Fortnite Y podamos conseguir los estilos adicionales, bueno de todos nuestros personajes del pase de batalla Asi que en esta ocasión vamos a comenzar, pero bueno antes que tu y antes que nada ya saben no se les olvide suscribirse Bueno dejamos un like en este mismo video y compartirlo con todos sus amigos Y tambien recuerden obviamente utilizar mi codigo de creador GCOYKRGAT en la tienda de objetos de Fortnite Que ya saben que me es de mucha pero mucha ayuda y bueno me permitan seguirles trayendo mi contenido todos los dias Verdaderamente muchas gracias por el apoyo amiguitos, se los agradezco un monton Y ahora sin mas que decir vamos a comenzar rapidamente con este metodo En el cual nos tenemos que venir aqui en solitario, codigo de la isla Y bueno colocar este codigo 6100-8558-5868 en la version 29 del mapa Si no sabes como poner la OV, bueno despues del 68 coloca 29 y se nos pondra automaticamente De todas maneras el codigo se los dejare en la descripcion de este video La veremos en jugar partida probada y esperamos a que nos cargue Ya una vez que nos haya cargado en esta ocasión el mapa asi como a mi Lo primero que tendremos que hacer en esta ocasión seria venir aqui en apoya a un creador Borrar este codigo y colocar el codigo GCOYKRGAT Recuerden que esto me ayuda muchisimo a seguir haciendo mas videos todos los dias Y seguirles trayendo el mejor contenido como lo hacemos actualmente por el canal Y de verdad me ayuda muchisimo para seguir pues obviamente haciendo mis videos todos los dias Asi que gracias a todos los que colocan el codigo GCOYKRGAT Y miren hasta competite la emoción saldra Pero bueno ahora si comencemos con el bug despues de querer apoyar el canal Tenemos que venir a estos botoncitos que tenemos por aqui Tenemos que empezar a presionar todos estos justamente de esta manera en la cual lo estoy presionando yo Ya una vez que los hayas presionado tendremos que acercarnos y bailar bueno cualquier gesto que tengamos Ya una vez que hayamos hecho esto nos acercaremos y buscaremos este que diria 1v1 Dark Purple by Legend King Tobi Y bueno tenemos que venir y bailar justamente hasta que se nos activen estos como se le podria decir Plataformas Para ahora subir a estas plataformas lo que tenemos que hacer seria subirnos en el de apoyo a un creador Subirnos en este personajillo de aqui y ahora interactuar bueno con las plataformas que tenemos de esta manera Y ya aqui estaremos encontrando los botoncitos los cuales a la bestia 6000, 16000, 8000 Que rollo ok esta muy roto como veran esta buenisimo para subir muchos niveles de xp dentro del juego Y bueno si ya no les deja dar o ya no les da xp a la bestia Cuanto subi ok ok me acabo de quedar loquisimamente lo juro Si lo sigo presionando sigo subiendo mas xp o no No se Ok no que esto es una locura Vengan a probar este bug de xp De verdad esta rotisimo Como ustedes lo vieron Esta full roto este ya es otro nivel Maribel y bueno si no ya no les da xp Lo unico que tienen que hacer seria volverse a meter al mapa Y volver a hacer el mismo procedimiento una y otra vez Hasta que les entregue la xp nuevamente dentro de fortnite Pero simplemente seria todo Men acabo de quedar loquisimo con esos dos o tres niveles que subia asi de la nada De verdad esta rotisimo Pruébenlo y diganme que les parece Ya saben que tiene canal Compartimos los mejores bugs de xp Nos vemos en la proxima bye bye amiguitos